Música Un saludo a la Goki y a Curio la verdad Y gracias, gracias por estar aquí en esta tierra rara hermosa Soy Franco de la Cuenca y los quiero bastante Y voy a hacer una cobertura especial Hermosa, hermosa la gente No nos podemos sacar fotos con todos Pero voy a hacer todo lo posible para hacer que me todos con lo que pueda posible Gracias, gracias Música 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 Saludos a San Pablo, Brasil, ahí lo tenemos, a uno de los Incas demostrando su baile y pues también, el amor que tiene a Poclole golpeando, de esta manera va ingresando, vamos a intentar a ver si nos puede mandar un saludo, lo pueden ver a estar con buenos palos. Buenas noches, un saludo a todos. Todo está, muy buenas tardes, soy Franco de la Cuenca y feliz, feliz de estar aquí en presente en lo que es la Virgen de Olcupiña, un evento tan hermoso a nivel internacional y doy gracias a Dios por estar aquí juntamente a lo que es este hermoso bloque que viene a ser el bloque Los Tomás del Rosario, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡The El toch! ¡No! ¡No! y 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